Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Dante. Te veo, ahí estás. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Laboral, un programa online que tenemos con Dante Boton y es promocionado por el estudio Payerra y Caguí Pérez, en donde nos dedicamos a conversar acerca de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional en materia de derecho del trabajo. Esta incidencia que irradia de los tribunales de justicia. Y bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre los alcances de la indemnización por despido arbitrario o denominada también indemnización tarifada, para lo cual pues tenemos las palabras de bienvenida y de inicio de nuestro colega y amigo Dante Boton-Giro. Hola, Elías, ¿qué tal? Bueno, es un tema interesante, ¿no? Sobre todo ahora que está proponiéndose la modificación de la ley, ¿no? Se pretende incrementar el monto de la indemnización por despido arbitrario. Lo que vamos a conversar hoy es si realmente incrementar el monto de la indemnización sería prudente o no, porque vamos a ver que por el contrario, se ha buscado otros caminos jurídicos, judiciales, básicamente, a través de lo cual se pretende lograr el mismo objetivo, ¿no? O sea, se pretende utilizar el Código Civil y tratar de dejar de lado un poco y desestimar lo que el legislador ha previsto respecto a la indemnización por despido arbitrario, que es básicamente la indemnización tarifada de la que vamos a hablar hoy. Correcto. Qué buen tema, porque justo me haces recordar esa intención de prácticamente duplicar, ¿no? Lo que ya está previsto en la legislación. Y claro, bueno, habría que analizar, pues, no sé si es que si quiere aumentar la indemnización tarifada, de repente por ahí se podría eliminar la reincorporación, o sea, mantener ambos caminos. Eso ya lo vamos a conversar un poquito más adelante, justamente con relación a este tema. No se olviden, antes de ingresar un poco al fondo de la temática del día de hoy, no se olviden que pueden ingresar a la página web del Estudio Payet. Tenemos ahí un blog en donde tenemos información relevante sobre noticias, artículos, guías, videos y podcasts también que producen los abogados del estudio, vinculados a temas específicos y temas que siempre son de utilidad y también de actualidad. Ustedes pueden encontrar ahí mucha información valiosa. Igual existen los datos de contacto que pueden también utilizar a través de la página web del Estudio Payet. Rey Caguí Pérez, que es www.prcp.com.pe Entonces, vamos ingresando, Dante. Hoy tenemos una sentencia que parece antigua, porque la sentencia está, el número es 340-2018 del Santa, pero recordemos que nuestra Corte Suprema pues tiene una cierta demora y este expediente fue resuelto el año pasado, 2021. Entonces, es una jurisprudencia reciente, pero de un caso un tanto antiguo. Pero, ¿qué es lo que nos trae este caso, Dante? Aquí lo que sucede es que un trabajador que había sido despedido por una falta grave que había cometido de una empresa, cuestiona esta falta grave en sede judicial. La cuestión inicialmente, y luego era acreditar pues que el despido por despido disciplinario fue un despido arbitrario, porque el empleador no pudo acreditar totalmente la falta. Entonces, se determina que debe ordenarse el pago de la inversión tarifada, un sueldo y medio por el tiempo de servicio del trabajador, que en este caso ascendía a la suma de 104.976 soles. Este es el monto que se ordenó pagar por invención por despido arbitrario en ese proceso judicial, pero la cosa no terminó allí. Evidentemente vienen los intereses legales, las costas y costas del proceso primigenio. ¿Y primigenio por qué? Porque el trabajador decide iniciar un nuevo proceso judicial, pero esta vez diciéndole al juez, oiga, los 104.000 soles que me ordenaron pagar en el proceso anterior no cubren el lucro cesante, el daño moral que me ha generado, y el daño emergente, lo que he tenido que gastar para poder obtener ese resultado, no han sido resarcidos. Está en deuda todavía la empresa, y esta deuda que me debe pagar a título de daños y perjuicios es nada más y nada menos que casi cuatro veces la suma que había obtenido inicialmente, ¿no? 410.309.38 soles, que es lo que reclamaba en sedia judicial. Este es el caso, y ahora Dante nos va a comentar qué pasó a nivel de las instancias del Poder Judicial. Antes de analizar eso, Lías, de verdad que el caso está bien simpático, ¿no? Porque, sí, pues claro, ese es el caso tipo, ¿no?, al que nos venimos enfrentando, ¿no? O sea, trabajador que gana la indemnización por despido arbitrario, sea que la empresa le paga, o que el juez lo ordena, pero cobra la indemnización por despido arbitrario finalmente, y luego no suficiente con, o sea, no le es suficiente el pago de la indemnización por despido arbitrario, y busca un resarcimiento adicional a través de una demanda de daños y perjuicios, ¿no? A ver, en primera instancia se declaró infundada la demanda. Básicamente lo que dijo el juez es que el trabajador no acreditó un daño adicional a la pérdida del empleo. Ese argumento es interesante, porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar qué cosa es la resolución unilateral, o sea, el despido, ¿qué cosa es? La resolución unilateral del contrato, ¿no? O sea, solamente que lo hemos disfrazado con otro nombre y le llamamos despido, pero no es nada más y nada menos que la resolución unilateral de un contrato, pero el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué rezarses tú cuando despides a alguien? O sea, cuando pagas la indemnización, rezarses el despido, ¿no? Entonces lo que el juez dice es, no hay un daño, porque el daño que se había producido, que es la resolución unilateral del contrato, ya se ha rezarsido. O sea, ese daño producido ya se había rezarsido. Y no hay otro daño más que rezarsir, ¿no? Entonces, claro, la pérdida del empleo, algunos argumentan, no, es que como pérdida del empleo, luego se generan daños posteriores, ¿no? Pero eso no es así, porque ya lo vamos a explicar en términos contractuales, el tema no funciona de esa manera. Y claro, y el juez, qué interesante ese argumento, ¿no? En realidad dice lo que está pretendiendo aquí es un resarcimiento en base a un despido arbitrario, ¿no? O sea, claro, básicamente lo que le dice es, me estás pidiendo que te resarzas dos veces, ¿no? Y eso no tiene sentido. Segunda instancia, qué interesante, ¿no? La sala le dice, la indemnización tarifada comprende los daños patrimoniales, así como los extrapatrimoniales originados por el despido. Y claro, es bueno el argumento, porque hay, ya lo vamos a analizar más adelante, un cierto sector de la jurisprudencia, algunos jueces de nuestro querido país, que dicen, bueno, acepto la tesis que la indemnización tarifada, la indemnización por despido arbitrario, restarse en los daños patrimoniales. O sea, no me puedes pedir lucro cesante, o sea, lo que he dejado de percibir hasta que consigo otro empleo, no me puedes demandar daño emergente, es decir, los daños directamente ocasionados, pero no cubre los daños extrapatrimoniales. O sea, bajo esa lógica, entonces todo trabajador despedido en el Perú y que cobre la indemnización, sea por un mandato judicial o directamente del empleador, tendría derecho, ¿no? Bajo esa hipótesis de trabajo, a recibir la indemnización por daños y perjuicios, por daño moral, ¿cierto? Básicamente por daño moral o por daño a la persona. Pero aquí la sala dice que no, ¿no? La sala dice que cubre los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales. O sea, cubre todos los daños. Y creo que es a eso a lo que nos vamos a abocar luego. Claro, es un poco más cerrado este razonamiento, porque parece que la primera instancia le dice, sí te puedo dar, pero no me has probado, no solo me estás asustando en el tema del despido. Y la segunda le dice, oye, no me interesa qué es lo que sucede luego, pero lo que se genera a consecuencia del despido tiene un respaldo en la tarifa. Y esa tarifa comprende daño patrimonial y daño extrapatrimonial. Y ahí viene todo el debate que tú indicabas, que vamos a verlo un poco más adelante, porque el debate se mantiene vigente, ¿no? Hay sentencias recientes de algunas salas que, a pesar de estas jurisprudencias, insisten en señalar que el daño moral no está comprendido allí, ¿no? Pero bueno, vamos adelantando un poco, porque ya la Corte, al momento de revisar el caso, la Corte cierra un poco fila, ¿no? La Corte nos dice, ya el legislador estableció como única reparación contra los casos de despido arbitrario a la indemnización tarifada. No previó nada más, lo cerró a ese supuesto. Y esta indemnización tarifada, nos dice la Corte Suprema, la segunda sala constitucional, abarca todos aquellos daños originados que se puedan presentar como consecuencia del actuar arbitrario ilegal del empleado. ¿En dónde? En el despido. Y esto, pues, tiene que ver con los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. Pero la Corte, al final, abre un poco la puerta, ¿no? No la cierra totalmente, pero abre un poco la puerta diciendo, es posible conceder indemnización superior a la tarifada de manera excepcional. En la medida que se acredite un daño adicional, distinto al despido mismo, como puede ser la afectación a la dignidad, al honor y a la reputación del trabajador. Y bajo estos cánones, lo que la Corte analiza en este expediente es, bueno, usted, señor trabajador, logró un proceso judicial favorable, tuvo una sentencia en donde se reconoció el pago de más de 100.000 soles, y en este proceso segundo, no hay ninguna evidencia distinta, adicional, a la que usted presentó en el primer expediente, así que toda su argumentación y todas sus pruebas están dirigidas a, digamos, atacar nuevamente la falta de empleo, que se origina por el despido. Entonces, no hay una afectación distinta, un derecho distinto, en consecuencia, desde mi punto de vista, dice la Corte, no tenemos que pagar nada más, no tenemos que ordenar pagar nada más. Y es por eso que declara infundado el recurso de casación del trabajador, quien venía perdiendo, y cierra, pues, este proceso judicial indicando no hay nada que pagar. Este es el derecho que genera la casación 340-2018 del Santa, y claro, lo que nos deja un poco para conversar aquí, Dante, es la protección contra el despido, que es lo que considera, desde el punto de vista constitucional y legal, el legislador o el constituyente como un sistema de protección contra el despido. Inicialmente tenemos dos respuestas, una que es la protección reparadora, y la otra que es la reparación o la protección resarcitoria. Cuando hablamos de despido, indemnización por despido, estamos hablando de la segunda, la protección resarcitoria del despido, el tema de, ya no vuelves a trabajar, y te damos un pago como consecuencia del actuar irregular del empleador, en la medida que esto esté decreditado. Y esta protección contra el despido, Dante, para ingresar un poco a ese segundo tema, esta protección tarifada, ¿por qué es beneficiosa? ¿Por qué no es beneficiosa? ¿Cuál sería el sentido por el cual el legislador dice, vamos a utilizar dos parámetros, antigüedad y número, o un patrón de la remuneración, para ordenar un pago indemnizatorio? ¿Por qué no lo deja libertad quizá del juez para que el trabajador pueda pedir este resarcimiento? ¿Podrías tú ingresar a ese análisis? Sí, este es uno de los temas que a mí más me gusta conversar, porque creo que acá hacemos de legisladores también, ¿no? A ver, hay mucho que explicar, ¿no? Sí se me escucha bien, ¿no? Sí. Nos vayan a boicotear, mi querido Elías. No, otra vez no. Porque acá vamos a ser un poco críticos, ¿ya? A ver, lo primero es que esto no es una invención nuestra, o sea, la tarifa no es algo que hayamos creado en el Perú. O sea, uno revisa cualquier legislación laboral más o menos de un país civilizado, digámoslo, y va a encontrar, pues, que el cálculo de la indemnización nunca se deja como puede ser en otros campos del derecho, ¿no? Por ejemplo, en el derecho civil, por ejemplo, frente a un supuesto de una resolución de un contrato, pues las partes serán las que básicamente el acreedor es el que tendrá que analizar a cuánto ascienden los daños que se han... que se ha... que se le han generado, ¿no? En cambio, en el derecho del trabajo, hacer esto sería muy problemático, ¿no? ¿Por qué? Imagínate, solamente quitemos por un momento el artículo 38 de la ley, supongamos que no existe la indemnización por despido arbitral en nuestro país, hagamos este ejercicio breve, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas qué puede pasar en cada jugado laboral de nuestro país en las que un trabajador tuviera que recurrir, obviamente, a la norma general, porque ya no habría norma especial, al Código Civil, y decirle a un juez se ha resuelto unilateralmente el contrato, quiero que me resarsas? Seguramente, para un juez A, la indemnización podría ser, no sé, qué sé yo. ¿Te das cuenta? O sea, no vamos a encontrar un parámetro objetivo, o sea, cada uno lo va a evaluar conforme a su fuerza para entender. Alguien considerará que la pérdida del empleo es una catástrofe, otro considerará que no, porque es una persona joven, empleable, competente, etc. Otro podría creer que porque tiene carga familiar hay que incrementar el daño, otro creería que porque, más bien, es mayor, digamos, ¿no? Es una persona ya mayor, la posibilidad de encontrar otro empleo sería más limitada, entonces, encontraríamos sentencias totalmente, digamos, delivery, creo yo, ¿no? O sea, de verdad, o sea, un juez podría decir mil, el otro diez mil, el otro cien mil, el otro un millón de soles, el otro veinte millones de soles, y eso genera, obviamente, inseguridad para todos, para todas las partes de la relación de trabajo, para el trabajador que no sabe cuánto le va a corresponder, o sea, tu trabajador no sabes, ¿no? Quizás si tu abogado conoce al juez y ya tiene cierta pauta de cuántos pronunciamientos tiene, ¿cierto? Y aún así tampoco vas a saber porque no hay parámetros, no hay parámetros, y también perjudicial para el empleador, porque el empleador no va a saber cuánto le va a costar un despido, ¿no? O sea, desvincular un trabajador obviamente genera un costo, es una decisión dura para el empleador, pero tiene que tomarse en determinadas circunstancias porque así funciona el mercado de trabajo. Entonces, si no sabes cuánto te cuesta, no puedes tomar decisiones porque no sabes, ¿no? Entonces, la idea es quitar esa, digamos, falta de certeza en el mercado y darle un monto preestablecido para que ambas partes, tanto empresa como trabajadores, sepan cuánto les va a corresponder como indemnización. Y esa es una técnica, como te digo, que no solamente utilizamos nosotros, sino se utiliza en la gran mayoría de legislaciones. Nuestro legislador ha optado por una en la que utiliza dos parámetros de cálculo. Uno, tiempo de servicio, más o menos la lógica es mientras más tiempo tienes en la empresa, mayor debería ser tu resarcimiento. Creo que todos podríamos comulgar con ese criterio porque más o menos es obvio, ¿no? Mientras más tiempo tienes en una empresa, más estabilidad, más estable te sientes, más proyectos tienes, más decisiones económicas has tomado, te has endeudado, etcétera. Cambio, si alguien tiene, qué sé yo, pues cuatro, cinco, seis meses en una empresa, obviamente recién está, digamos, comprometiéndose, digamos, haciendo un camino laboral, ¿no? Y el otro es la remuneración, porque claro, el resarcimiento tiene que ver con las expectativas de ingresos, ¿no? Y ese otro parámetro también es correcto, ¿no? Y son los dos parámetros que se utilizan normalmente. Y hay un tercero que a muchas personas les disgusta, pero insisto, no es exclusivo del Perú y es el establecimiento de un tope. ¿Y por qué se establecen topes? porque claro, supongamos que un trabajador tiene treinta, ¿no? Años en una empresa o veinte años en una empresa. Entonces significaría que esos veinte años tendría que tener una representación necesariamente en el cálculo de la indemnización, lo que hace nuestro legislador es decir, no, no porque eso podría llevar a resarcimientos quizás excesivos, ¿no? Quizás excesivos y que generen un impacto demasiado contundente en las empresas. Entonces establece un tope. En nuestro país el tope son doce sueldos y como sabemos es un sueldo y medio, o sea, en realidad hasta los ocho años, si tienes más de ocho años en una empresa, el tope aplica, ¿no? Entonces te vas a llevar doce sueldos netos, o sea, digamos, doce sueldos o ocho sueldos por 1.5 que viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Eso es un poco la lógica de la tarifa, evitar la conflictividad y dos, finalmente, Elías, también es importante recordar, evitar la acreditación porque no solo es que yo ya sé cuánto me va a corresponder si no hubiera tarifa, yo no sabría cuánto me va a corresponder, sino sobre todo que el trabajador no tiene que aprobar absolutamente nada, o sea, el trabajador que ha sido despedido y que le pagan la indemnización no tiene que acreditar que ha sufrido un daño, si estuviéramos en el otro, en el otro mecanismo, digamos, de resarcimiento que sería recurrir al Código Civil, cada trabajador tendría que acreditar su daño, entonces podría darse el caso que un trabajador tenga 10 años en una empresa, pero al mes siguiente sale de esa empresa y consigue otro empleo y no tendría derecho, y bajo esa lógica, casi a nada, porque ¿qué lucro cesante habría? ¿qué daño emergente habría? ¿y qué daño moral habría? si simplemente estuvo un mes sin empleo y consiguió otro y quizás es uno mejor. Entonces, claro, cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas y el legislador ha optado por el sistema de la indemnización tarifada que me parece, no sé tú qué opinas, que tiene más ventaja que desventaja. En realidad, sí, me parece que tiene más ventaja, porque ya te permite establecer un número del cual partir cuando ya tienes que hacer un pago de indemnización por espío arbitrario, y no estás a expensas de esta arbitrariedad que ya en alguna vez se ha puesto de manifiesto por parte de algunos jueces de no saber qué monto te van a asignar por inicio por espío arbitrario. Hace más predecible el mercado laboral si es que lo quieren ver de esa manera. Es un poco frío, pero esa es una de las reglas que le permite un poco de ser dinámico el mercado. Pero, como creo que me parece lo más resaltante es el tema de la acreditación. Es un mecanismo establecido, como bien decía antes, para poder facilitar al trabajador. Puede ser que tenga los 10 años, puede ser que consiga otro empleo o que de repente ni siquiera haya conseguido empleo, pero si no tiene cómo probar el tema de los daños que se exige en un sistema de responsabilidad civil, va a ser muy complicado porque si el código civil es muy estricto en cuanto a la acreditación de los daños y si simplemente no lo acreditas, pues también un juez neutral te podría decir no has cumplido con tu carga de prueba y lamentablemente pues tu demanda es infundada, ¿no? O de repente te correspondería el pago pues de un monto mínimo de inmigración por despido arbitrario. Entonces, la tarifa sirve, sirve para ello, ¿no? Para predecir qué es lo que puede suceder si mañana me despiden del empleo, predecir qué es lo que el empleador tiene que abonar en caso de que ocurra ello y facilitarle al trabajador que no tenga que ir a un juicio a probar pues que realmente fue despedido, no solamente fue despedido, sino que como consecuencia del despido se generó un daño que debe ser resarcido. Entonces, es un mecanismo que sí ayuda en definitiva a ambos lados. Pero, y quizá ingresando un poco a alguna de las preguntas que ya nos están formulando aquí en la, en el panel de preguntas, igual lo pueden hacer sin ningún problema, esa tarifa, de acuerdo a lo que nos dice la Corte, ¿no? La Corte dice que hay excepciones cuando hay daño a la dignidad, daño a la imagen, daño al honor. ¿Son excepciones realmente ante ello o estamos hablando de repente de otro tipo de daños? ¿Cómo lo ves ahí? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Porque yo creo que hay un error en la manera de enunciar las ideas, ¿no? Yo creo que lo que hay detrás de las ideas es otra cosa, no lo que se ha dicho, ¿ya? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo, digamos, de laboratorio, ¿no? Que siempre se dice. Supongamos que se despide un trabajador, ¿no? Y supongamos que este trabajador cobra la indemnización por despido arbitrario, sea porque la empresa se lo paga o sea porque un juez lo ordena, ¿no? Es irrelevante en realidad eso. Pero supongamos que la empresa además de despedir al trabajador manda una comunicación a todos los clientes diciendo que este trabajador es un ladrón. Así, así tal cual, ¿ya? Así, sin, así, tal cual el ejemplo. El señor tal acaba de ser desvinculado y el señor es un delincuente. Así, tal. Y lo manda a todos los clientes. Que obviamente lo conocen o lo conocían, ¿no? Claro, ya no van a tener seguramente contacto, pero quizá cuando se vaya a trabajar otra empresa, sí. Entonces, el trabajador toma conocimiento de esta comunicación a estos correos en la que los clientes digamos, son avisados de estos actos deshonestos. el trabajador puede decir que esa comunicación ha afectado su derecho al honor y a la buena reputación sobre la base de que los clientes ahora ya no lo van a ver bien a él. Sobre todo si se fuera a trabajar a otra empresa. Porque es obvio que va a trabajar en otro lado. Entonces, claro, la pregunta del millón es ¿ese acto cometido por el empleador es un hecho o es un daño que algo tenga que ver con el despido? No. Es un daño totalmente diferente, totalmente divisible de lo que significa despedirlo. Claro, han ocurrido quizás coetáneamente, ¿no? O paralelamente, sí, claro, ¿no? Mientras te estábamos despidiendo estábamos mandando el correo, sí, seguramente. Pero uno y el otro no tienen nada que ver porque cuando pagaste la indemnización por despido arbitrario, lo que has resarcido es el despido. Con la indemnización por despido arbitrario, ¿has resarcido el daño al honor? Pues la respuesta sería que no. Pero claro, el 99% de casos no vamos, no va a ser, no va a tener nada que ver con lo que estamos conversando en este momento. En la mayoría de casos es el trabajador fue despedido, cobra o se le paga la indemnización por despido arbitrario, pero luego considera de que ese resarcimiento que está previsto en la ley es insuficiente, que debería ser mayor, que se le generaron más daños al ser despedido. Ya, como hemos conversado, esas aseveraciones tendrían sentido en un sistema de tarifa libre o de resarcimiento libre. En el Perú, en materia laboral, no tenemos eso, tenemos un sistema de indemnización tarifada. Ya hemos visto, hay ventajas y desventajas en cada uno de los sistemas y nuestro legislador ha optado por el que tiene más ventajas que es el de la indemnización tarifada. Claro, básicamente vamos por la misma línea porque yo creo que cuando revisaba las sentencias en realidad no es que sea superior a la tarifa, es un daño distinto el que se está reclamando, es un monto distinto y que aplicará la regla general de acreditación según el Código Civil. Yo creo que esa excepción a la regla que nos anuncia la Corte en el fundamento decimoprimero que tiene la sentencia de la casación es un error como tú bien dices, no se explica de manera adecuada cómo puede ser una excepción, es un daño distinto lo que se está reclamando. Desde mi punto de vista la denuncia por despido arbitrario cubre pues tanto daño patrimoniales hasta patrimoniales y ahí queda, no hay nada más. Supongamos, otro ejemplo Elías ya que tenemos creo que todavía unos minutitos, igual lo mismo, el trabajador es despedido cobra la indemnización por despido arbitrario o la gana judicialmente, insisto, para temas jurídicos esto es irrelevante cuál es el mecanismo si lo logra judicialmente o si se paga directamente, pero además el trabajador fue denunciado penalmente. Es otro propuesto. Y renuncia y resulta que era una denuncia maliciosa, calumniosa como dice el Código Civil, ¿no? Entonces, claro, la indemnización, rezarse de alguna manera mi daño al honor o la buena reputación que pueda haberme generado esa denuncia calumniosa, no, pues de ninguna manera, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hay que tener en cuenta es los requisitos que el Código Civil te establece para poder catalogar a una denuncia de calumniosa, ¿no? Hay que, dice, el que a sabiendas, ¿no? Carente, totalmente fundamento, bueno, tendrás que acreditar ello, ¿no? Pero son hechos distintos y como hemos visto, o sea, no se trata realmente de una excepción, se trata de que es una circunstancia totalmente distinta y en esas circunstancias distintas, obviamente, la indemnización del 38 no tiene nada que ver, ¿no? Correcto. Bueno, porque si queremos hablar de excepciones, tendríamos en todo caso que hablar de un control difuso, ¿no? No me gusta la tarifa, me parece que es inconstitucional, y la argumentación del juez tendría que ir por ese lado, de que esa tarifa, ese topic que está establecido o esta forma de cálculo que está establecido es inconstitucional, pero esa sería una excepción, por ejemplo. Pero aquí, claro, como tú bien dices, es un supuesto totalmente distinto, incluso si hablamos de denuncia calumniosa podríamos llegar a hablar incluso de temas de incompetencia de un juez de trabajo, porque es una responsabilidad extra contractual, de acuerdo al propio Código Civil, no tendría como competencia el juez de trabajo, tendría que irse al juez civil para poder ser resuelta bajo los parámetros de los requisitos de la responsabilidad civil de manera extra contractual, que son distintos al supuesto de responsabilidad contractual. Es totalmente distinto, pero bueno, la Corte en su argumentación considera que es una excepción, nosotros consideramos que no la es. Pero bueno, ingresando a esos temas un tanto procesales, una de las preguntas que nos plantean aquí, Dante, es ¿cómo sería si por ejemplo presenta una demanda de despido arbitrario, no considero los daños y perjuicios, me olvidé, pero luego el caso es asumido por otro abogado y este nuevo abogado quiere en la audiencia de juzgamiento incorporar el daño moral. Despido arbitrario e incorporar el daño moral que se olvidó el abogado anterior. La pregunta es, ¿puede aumentar ese tipo de pretensiones en curso del proceso? Pregunta procesal, Dante. Sí, no, más allá de que voy a comentar igual algo sobre el fondo, ¿no? Porque cuando se plantean así, la verdad que a mí me da escalofrío, ¿no? Me preocupa, ¿no? Me deprimo. O sea, procesalmente todos sabemos de que el Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a la nueva Ley Procesal del Trabajo o al Proceso del Trabajo establece claramente que luego de la notificación de la demanda no procede la modificación de esta y en todo caso lo único que se puede hacer es ampliarla siempre que uno se haya reservado el derecho. Se tiene que reservar el derecho para ampliar la demanda. Estamos hablando sobre todo en los casos cuando hay cuotas que vencer y son casos muy precisos, ¿no? Pero no se puede. Claro, el tema es que seguramente muchos de los que nos están viendo, los que nos verán, estarán pensando, pero, y el principio de, no sé, flexibilidad del fondo sobre la forma o por ahí he leído alguna resolución el principio de elasticidad, ¿no? Ya no saben cómo llamarle a los principios, ¿no? Como no existen, ya no saben cómo llamarle, ¿no? Porque no existe esto, ¿no? O sea, lo que existe en nuestra nueva ley es el principio de se privilegia el fondo sobre la forma. pero ese fondo sobre la forma en realidad tiene que ver con que el juez no haga o no le dé mayor relevancia a temas subsanables totalmente, por ejemplo, una fotocopia, por ejemplo, me olvidé la copia del DNI del demandante, ah, te declaro inadmisible la demanda y si no subsanas en cinco días te rechazo tu demanda aún sabiendo que es un caso de reposición. No, pues, en ese caso, o faltó el arancel. Por último, admito la demanda, te doy un plazo para que lo subsanes, pero el apercibimiento no hace rechazarte la demanda, si no te multaré por último, pero admito la demanda, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con desvirtuar el proceso. O sea, el principio del fondo sobre la forma que eso sí está enunciado de que se privilegie el fondo sobre la forma no significa que puedo superar plazos procesales, no significa que puedo inobservar sobre todo las etapas de los procesos. Como todos sabemos, existe el principio, ese sí existe, de preclusión procesal, ¿no? Entonces, no es que yo demando cuando quiera y contesto cuando quiera e impugno cuando quiera y como quiera. No, 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 cuidado. Cuando usted ingresa al sistema judicial, usted se somete a las reglas del proceso. Usted no va a llevar el proceso como quiera. Y esto también sí está en el título preliminar del Código Procesal Civil que te dice claramente las normas de este código son obligatorias para todos y para los jueces, como para que a nadie se le ocurra crear sus propias reglas en el proceso. O sea, mañana más tarde un juez te dice, mira, la verdad que he pensado bien y creo que las partes ya no deben tener cinco días para apelar, sino siete, pues. Oye, ¿por qué? No, no, porque yo creo que debe ser así, pues porque el principio de flexibilidad me lo permite. Entonces, ya es una, es cualquier cosa menos un proceso judicial, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no se puede modificar. Y cuál fue el gran problema, Elías, que lo hemos conversado mil veces, que salió un pleno en el año 2013 que sobre la base del artículo 12 de la ley que te dice que las alegaciones orales de las partes prevalecen sobre las escritas, de ahí, no sé cómo, la verdad, porque ha hecho mil ejercicios interpretativos, o sea, pero de ese, de ese enunciado, no sé cómo extrajeron los jueces de nuestro país de que bajo esas premisas o esas palabras se podía modificar la demanda en la audiencia y el juzgamiento. O sea, ¿cómo de ese enunciado del artículo 12 nos llevamos a esa conclusión? Bueno, pasó en nuestro país en el 2013, se dictó un pleno que decía en pocas palabras que se podía modificar la demanda en el momento que se quiera, incluso en la audiencia y el juzgamiento. Luego de seis años, en el 2018, salió otro pleno que te dice mira, creo que nos hemos equivocado, ahí creo que sí, pues había un artículo del Código Procesal Civil que realmente pues es aplicable también para el Código, para la nueva ley procesal del trabajo y la verdad que y esto es lo peligroso, no se puede modificar la demanda en la audiencia de juzgamiento, te dice. Y algunos han interpretado ah, entonces si no se puede en la audiencia de juzgamiento, sí se puede en la audiencia de conciliación. No, 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 es que ya fíjate, el problema está en nosotros, yo creo que ya el problema ya no está en los jueces, está en nosotros, ¿no? No, no, lo que estaban haciendo los jueces es zanjar el problema que ellos mismos habían creado y es como avisarle a las partes, oye, no se te ocurra que comiencen las audiencias y me digas, señor juez, por si acaso ya no es despido nulo, ahora es despido fraudulento, por si acaso, como decía nuestro colega, ya no es solamente indemnización por despido arbitrario, ahora también quiero daño moral, ¿ah? Lo que han querido zanjar los jueces es decir, no se puede, pero no es que han abierto la puerta para decir que sí se puede pero en la audiencia de conciliación, no, no, tampoco, no se puede, ¿no? Moraleja, tenemos que pensar bien lo que hacemos como abogados antes de plantear la demanda, porque ese es nuestro momento, el momento de pensar que vamos a demandar es el momento de presentar la demanda, si nos olvidamos, se nos pasó, tenemos una última chance que es antes de que se notifique, si ya se notificó la demanda, ya está, ya no se puede. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y salvo que nos encontremos en los supuestos que establece la ley, pues por lo general en el 99.9% de casos las partes van acompañadas de un abogado al juicio, o por lo menos los trabajadores cuando plantean la demanda lo hacen con un abogado, y el asunto de si la defensa técnica fue correcta o no fue correcta en tema laboral queda en un segundo plano, porque finalmente uno debe asumir la responsabilidad del abogado que nos trata, finalmente, ¿no? Ahí es donde también un poco incluso la corte en algún momento cuando un abogado no sabía diferenciar entre despido arbitrario, despido incausado, despido fraudulento, y declaró la improcedencia en la demanda, le dijo, entre otras palabras, al demandante que él tenía que asumir la responsabilidad de haber elegido a ese abogado que no sabe diferenciar. Entonces, el punto ya está, ¿no? La defensa técnica, si se comete algún error en el momento de plantear la demanda, tiene, como dice Dante, hasta antes de la notificación de la demanda para modificarla. Luego de ello ya no se puede modificar. Luego de ello, porque ya perdemos totalmente el procedimiento preestablecido, que también es un derecho constitucional previsto en la Constitución en el 139 y 163 de la Constitución y claro, y también se convierte pues en una especie de juego porque si se le permite modificar una vez que nos garantiza que en el siguiente juzgamiento el demandante de repente cambia de abogado y nuevamente quiere cambiar la pretensión. Ya no quiere adicionar daño moral sino daño a la persona o los distintos daños que algunos abogados han creado en ese tema dogmático, daño diversas denominaciones al proyecto de vida, varias denominaciones que se generan y que escapan incluso de la propia regulación del Código Civil. O daño biológico, he leído por ahí daño biológico, daño corporal, daño a la salud, daño, bueno, al proyecto de vida que ya has mencionado, o sea, todos los daños que se nos ocurran, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos que ponerle también un poco de seriedad al asunto, ¿no? Tenemos que establecer hasta un determinado momento que se puede modificar, que es esta la identificación, y el tema de qué es lo que puedo reclamar, daño moral adicional al arbitrario, yo nuevamente me remito a la Corte, ¿no? La Suprema nos dice el despido arbitrario cubre todo tipo de daño, ¿no? Ellos consideran que es una excepción, el daño a la integridad, a la imagen, al honor, es un daño distinto, es un argumento distinto, si es que tenemos eso, lo podemos hacer incluso en otro proceso judicial, no necesariamente acumular lo que ya está iniciando. Entonces, por ahí va un poco la respuesta. La segunda pregunta que tenemos, Dante, ya es un tema de fondo, un tema ya, digamos, en el supuesto que se considere posible el daño moral adicional o distinto al despido arbitrario, nos preguntan, un informe psicológico donde se determina que en consecuencia o como consecuencia del despido está presentando algún tipo de diagnóstico, ¿esto daría mayor solidez para la inerción por año moral? Un tema de valoración. Claro, esto sería únicamente posible en los casos de reposición, ¿no? Porque, claro, lamentablemente como en los casos de reposición nuestro legislador hasta el momento no ha regulado el tema de si pagar o no pagar y establecer topes a un trabajador que ha sido repuesto y que, claro, todo esto ya lo hemos discutido en algún webinar, en alguna charla, Elías, de que, oye, se ha, digamos, distorsionado también por completo las formas de reparación frente al despido, ¿no? Porque antes solamente podía ser repuesto por despido nulo, que tiene toda una lógica distinta, pero luego viene el TC, te incorpora el incausado, te incorpora el fraudulento y terminas teniendo varias posibilidades para ser repuesto. La Suprema ya dijo que en esos casos no caben remuneraciones de vengada, sino que el trabajador podrá demandar daños y perjuicios. Entonces, claro, el trabajador ahí no solo es repuesto, sino que demanda daños y perjuicios. Si comparamos la indemnización prevista en la ley, la indemnización tarifada versus la reposición más daños y perjuicios, vemos que esta última es inmensamente superior a la primera. Entonces, esta problemática es la que se tiene que legislar porque me parece totalmente irrazonable que un trabajador, por ejemplo, que ha peleado judicialmente su reposición durante tres o cuatro años, regrese a trabajar y aún cuando ha prestado servicios en otra empresa, pretenda pagos de cuarenta, sesenta, ochenta remuneraciones. O sea, imagínate esos resarcimientos. Entonces, claro, hay que, esto por eso es necesario regularse, diría urgentemente, para poner pautas, ¿no? Pautas, oye, topes, te puedo calcular de tal manera, el resarcimiento no podrá ser superior a tal, 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 más allá de ese tema que no podía dejar de mencionarlo. Supongamos que el trabajador dice hoy el despido, me ha generado un daño moral, es obvio que se puede probar y debe probarse. No olvidemos que en el pleno jurisdiccional del dos mil diecinueve, en el pleno jurisdiccional nacional, no es supremo, el pleno jurisdiccional nacional, los jueces ya dijeron que el daño moral no se presume en este tipo de casos. O sea, de que un trabajador es repuesto y luego dice, ay, sí, estuve con ansiedad, estuve mal, no pude, perdí el empleo, sí, obvio, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, una persona cuando es despedida claramente va a estar triste, todos, tú, yo, lo que nos ven, todos vamos a estar tristes. Estar triste no es sinónimo de daño moral, esa es otra cosa, ¿no? Hay casos, obviamente, en la que un trabajador es despedido y por determinadas circunstancias puede entrar en un cuadro de grave ansiedad o grave depresión. Ah, vamos, ese es un caso distinto al de quizás de la mayoría y habrá que acreditarlo. El trabajador tendrá que acreditar que efectivamente padece estas dolencias a su salud y son fácilmente acreditables a través de informes psicológicos, ¿no? Ahora, solo para terminar, sé que nos hemos pasado, pero es un tema excelente, Elías, estos informes psicológicos, cuidado con lo que presentamos, ¿no? porque tú creo que sabes esto mejor que yo, Elías, hay informes psicológicos que son muy fácilmente cuestionables en una audiencia, ¿no? O sea, hay, digamos, psicólogos de favor que firman un informe psicológico y cuando uno termina interrogándolo, interrogando al trabajador, resulta que nunca fue a una terapia, nunca fue a sesiones, que ni siquiera conocía el consultorio del doctor, entonces, cuidado, claro. ¿O al psicólogo? Claro, nunca fue al psicólogo, o sea, ¿dónde estaba el consultorio? No, la verdad que nunca conocí el consultorio, entonces, ¿cómo te puedo examinar? Tiene que ver, ¿no? Entonces, claro, un informe psicológico ayuda, por supuesto que ayuda, pero tendrá que ser debatido en la audiencia de juzgamiento y no olvidemos que tiene que seguir una formalidad, un informe psicológico no puede ser presentado como a uno, se le ocurra, sino que el colegio de psicólogos tiene toda una regulación sobre algunos parámetros, especies valoradas y etcétera, que tiene, para que tenga valor legal, tiene que presentarse de esa manera. Para poder debatirlo correctamente en la audiencia, ¿no? Exacto. Sí, es un tema que en realidad en algún momento debemos conversarlo también, porque hay varias cositas ahí vinculadas a los certificados, así como los abogados, los psicólogos también tienen diversas ramas, la clínica, la educativa, la terapia cognitual y la psicología organizacional, es como el tema derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. Habría que analizar qué tipo de profesional está firmando ello, ¿no? Si es un profesional dedicado a psicología clínica o dedicado a psicología organizacional para poder analizar en su contexto el documento que le está presentando también, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que lo podemos analizar en otro dato laboral para conversar acerca de la vacunación justamente de estos informes psicológicos que es sumamente interesante. pero bueno, con ello creo que también ya tendríamos por respondida a esta pregunta, me parece muy adecuada la temática que has utilizado en esta oportunidad y siempre quedan muchas cosas por hablar sobre el tema de la indemnización tarifada, ¿no? Me parece que tú incluso tenías recientemente unos pronunciamientos de una sala de Lima que insiste con el tema de los daños superiores que no le interesa básicamente la tarifa pueden conceder más daños en función de lo que ellos consideren pero por temas de tiempo Dante creo que vamos cerrando ahora este episodio número 6 de datos laboral pero sería interesante saber qué es lo que vamos a ver la siguiente semana ¿cuál es el tema de la siguiente semana Dante? Bueno, como todos los que nos gusta el derecho al trabajo debemos saber recientemente se ha modificado el reglamento de la ley de tercerización así que el tema que está hoy en la palestra en boca de todos en interés de todos es la tercerización de servicios en atención a ello Lías vamos a conversar la próxima semana Dios mediante sobre el tratamiento jurisprudencial de la tercerización de servicios y finalmente verificar si esta modificación del reglamento podría o no tener algún impacto en las futuras maneras de resolver las controversias judiciales sobre la tercerización de servicios correcto y adicionalmente saber cómo cómo se puede también analizar desde el punto de vista legal esta modificación ¿no? si cómo la podemos atacar cómo la podemos defender de repente dependiendo qué posición asuman porque claro las normas reglamentarias tienen un mecanismo de ataque de acuerdo a nuestro sistema constitucional y también existen acciones de garantía que pueden activarse frente a a la aplicación de estas normas reglamentarias por parte de la autoridad de trabajo o la autoridad de fiscalización por ejemplo entonces vamos a tratar el tema sobre la tercerización de los pronunciamientos jurisdiccionales en la siguiente edición de dato laboral y no se olviden que pueden contactar o pueden hacer las preguntas así como la han hecho el día de hoy a través del canal de preguntas y respuestas o a través del chat o incluso a través de los contactos que quedan siempre cuando se segan registros para el Zoom y de tal manera nosotros podemos absorberla de manera así en vivo como lo hemos hecho ahora vinculado siempre al tema que estamos tocando en esta oportunidad hemos tenido dos preguntas muy interesantes justamente vinculados al tema de la acreditación y la incorporación de nuevas pretensiones sobre el daño superior al tarifado así que nada por nuestra parte es todo por hoy Dante muchísimas gracias por tu participación como siempre tan ducha en estos temas y quedan todos invitados al siguiente dato laboral para poder seguir conversando ahora sobre temas de actualidad vinculados al tema jurisprudencial como siempre muchas gracias Dante muchas gracias a todos cuídate Liga que estén bien que estén bien todos conmigo vamos a ver que estén bien todos vamos a ver